Continuamos nuestro recorrido en el Ventura Mall y es momento de ingresar hasta Casa Ideas porque si vos querés adornar tu casa con productos de calidad, este es el sitio correcto. Continuamos nuestro recorrido por el Ventura Mall, esto es Ventureando y es momento de invitarte a conocer esta tienda maravillosa. Te estoy hablando de Casa Ideas porque si vos querés decorar tu casa con accesorios de calidad, este es el sitio indicado. En las tiendas de Casa Ideas puedes encontrar el regalo perfecto, ya sea para hombres, mujeres o para niños de todas las edades. Como por ejemplo tenemos el sector de explorador, también tenemos para las niñas el sector de las muñecas para que jueguen en el exterior de la casa. Empezamos el año con nuevas agendas y en Casa Ideas los podrás encontrar, tenemos agendas, calendarios y planificadores semanales. En el sector de mujeres tenemos el regalo perfecto para ellas, como por ejemplo tenemos los sprays aromáticos, también tenemos las agendas ya para el 2023 y también tenemos nuestras batas para las mujeres. En el sector para ellos tenemos el regalo adecuado, como por ejemplo tenemos estos vasos térmicos, tenemos tiro al blanco, también tenemos este mini bonly y el juego de jaueya. Tenemos también el bingo para que puedan jugar. Y para los más pequeños de las casas también encontrarán juguetes didácticos que ayudan a desarrollar el pensamiento lógico, la motricidad fina, también ayuda a detectar la causa y el efecto y también la coordinación de ojo-mano. Todos los juguetes de Casa Ideas están pensados para todo tipo de edades. Empezando este 2023 también contamos con nuestro sector de papelería, tanto para niños como para adultos, en el cual podrán encontrar libretas, colores, lapiceros, estuches, tajadores, borradores y también para escritorios, oficinas. También en el sector de niños encontrarán juguetes que ayuden a desarrollar la creatividad de los niños con nuestras manualidades, en el cual los niños van a poder realizar manillas, van a poder realizar cualquier tipo de pintura. Y también encontrarán para desarrollar la creatividad del niño con nuestro set de pinturas, pinceles, pinturas acrílicas, crayones, lápices de efecto relieve, set de témperas, libros para colorear. También nos llegaron nuestros scooters para niños, niñas y también la bicicleta de equilibrio, que son a partir de los tres años en adelante. Ven y visitan nuestras tiendas en Casa Ideas.